La Reina de Cielo La Reina de Cielo Quiero que nunca olvides cuánto este hombre te quiere Y que desea que algún día tú cierres los ojos por mí Sola me acompañaste en tantas luchas que tuve Hoy que ganaste casi todas, no dudes, seguirás sin mí Baila para hacer mientras se pueda conmigo feliz Solo se tiene la vida en mi tarde nomás Y todavía no falta quien me la llame Que soy travieso mi reina coqueta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!